En la asamblea de exposición en los 100 días de gestión edil, la Municipalidad de Casagrande hizo entrega de un moderno camión para el recojo de residuos sólidos, en una pequeña ceremonia donde se logró bendecir dicho vehículo, teniendo como padrinos a personas ilustres del distrito azucarero. De esta casagranda se va a estar al servicio de todos los casagrandinos. Creo que también los casagrandinos han acertado al elegir las plantas. Casagrande empieza el camino de un nuevo pensamiento. Y gracias a todos los casagrandinos que vivían a suerte de cumplir su costa, y aportar a lo que ahora es el ministro maestro de la Universidad de Casagrande. Gracias a todos los dueños, a los caragrandinos, por estar presentes en este momento. Solo me queda decirle a Dios que nos iba eliminando, que nos iba bendiciendo y que nos iba dando las fuerzas en este acuerdo de equipo de trabajo para que, tras hablarles, ya no empezó a desarrollar, y si vamos hasta el final, y al final nos cumpliremos todos en un gran abrazo de nuestra sociedad, sabiendo que se logró, y el cambio, que se puso el camino, se logró el final. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Casagrande. Gracias. 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 Gracias.